Me dejaste por lo tanto, como si te miraras Cuando te lleve, ven, te haces y hasta dices que no es como pareces Pero que andabas y recorrer, ahora es todo bien olido Y después cuando dices que conmigo eres marato, se caque bien Y dices que yo soy un padre de tu relación Me dejaste tus cosas y te vas nunca sin ti de una cosa Y es que te pusiste feliz con un francés que no es la de tu calle Y no te valoró y regresas a pedirme Pero no, pero nunca vale Te gusta portarte muy tóxica y te diré una cosa No me duele contigo Eso nunca va a tus almas que me engañaste No quiero verte tóxica Si me te diste, pues ya temo Tóxica, si hoy es esto No pienso bober contigo Su compa, yo hoy es tu Conmigo eres la más tóxica que vigilices Y yo soy un padre de tu relación Agarra tus cosas y te vas a ir casi Y te diré una cosa Y es que te pusiste feliz con un francés que no era de tu talla Y no te valoró y regresas a pedirme Pero no, pero nunca no vale Te gusta portarte muy tóxica Y te diré una cosa Y te diré una cosa No vale contigo Es que nunca va a tus almas que me engañaste No quiero verte tóxica Si me teniste, pues ya se me va No vale contigo